La paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos. ¡Hola! Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y hoy te voy a enseñar qué es la obsesión psicológica. ¿Estás realmente seguro que buscas que la persona que te gusta se obsesione y se vuelva loco por ti? Te invito a conocer qué es lo que realmente lograrás con la obsesión psicológica. Y veamos si realmente quieres tener una relación con una persona con esas características. La persona obsesionada psicológicamente contigo tendrá pérdida de la autoestima porque dejará de preocuparse por sí mismo y comenzará a pensar frecuentemente en ti. Te hará llamadas y visitas continuas porque querrás saber qué es lo que haces y a cada instante. Te hará seguimiento como si fuera un investigador privado. Tendrá pensamientos de que solo estando contigo es feliz. Se dejará llevar por sus celos, descontrol y desconfianza. Te atormentará toda la relación. Sabe lo que hace y aunque se sienta culpable no lo dejará de hacer. Buscará siempre que le des más y más y más. Y ahora te explico por qué. Si seguiste sus consejos de cómo obsesionar y volverlo loco o loca por ti, lo que sucede es que activaste en esa persona la sustancia llamada dopamina. La dopamina es una sustancia que hace que una neurona se conecte con la otra y se encarga de transmitir diversas funciones en el cerebro. Como la motivación, el aprendizaje, la atención, la recompensa, entre otras. Por ello es llamada comúnmente la molécula de la adicción. Científicamente se ha demostrado a través de un experimento realizado por Sapolsky, quien en su laboratorio trabajó con un mono. Este mono, al ver una señal, pulsaba un botón para obtener como recompensa comida. Sapolsky pudo observar que la dopamina se liberaba en el momento que recibía la señal y no cuando recibía la recompensa. Como segundo intento, el mono solo obtenía la mitad de la comida de lo que recibía al principio. Por ello, presionaba una y otra vez porque quería recibir lo que ya estaba acostumbrado. La dopamina es lo que le mantenía obsesionado a este dispositivo. De un sistema de recompensas predecible, se pasó a un sistema de recompensas variable. De lo que el científico pudo observar en el segundo intento, es que la dopamina se elevó el doble. Gracias a esto, podemos darnos cuenta que el sistema de recompensas variables o activar la molécula de la adicción en otras personas para obsesionarlas contigo, puede llegar a ser perjudicial. Porque al igual que los monos que generaron en ellos obsesión con la comida, esto es lo que le puede pasar a una persona si usas trucos para obsesionarlas contigo. Tal vez se pueda convertir en uno de los monos de Sapolsky. Hay que tener en cuenta que hay tips psicológicos que podemos usarlas a nuestro favor. Por eso, tenemos que informarnos bien para poder realizarlas. No nos dejemos llevar por trucos, porque no existe magia ni brujería que pueda hacer mejor las cosas que tú mismo, con esa personalidad única que tienes. Los tips psicológicos son para que puedas aplicarlos en tu vida, para que tú mejores como persona. Es realmente peligroso ganarse el amor de una persona intentando manipularla, porque no solo puedes dañar a la persona, sino a ti mismo. Y estas consecuencias pueden ser realmente graves. Ahora que sabes cómo funciona nuestro cerebro, ¿seguirás usando trucos de cómo obsesionar y volverlos locos por ti? Y hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, dale like, compártelo para que llegue a más personas. Y suscríbete si quieres más contenido psicológico. Gracias por ver el video. Adiós.